Hola, buenas tardes a todos desde casa. Y la tercera charla que me toca presentar corre a cargo de una compañera mía, dermatóloga, trabaja en Tecnon y también en el Hospital de San Pau, de Barcelona. Y en este caso nos va a hablar de un fármaco que es un clásico, pero que yo creo que sigue teniendo un papel en el manejo de estos pacientes con enfermedades autoinmunes. Y es muy transversal, ya que lo podemos utilizar diferentes especialidades, como los dermas, los reumas, los digestólogos. Y en este caso nos va a hablar del metotrexato. Buenas tardes, Eva. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Xavi, por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí, porque también es mi casa, Tecnon, y trabajo aquí, aparte del Hospital de San Pau. Estoy aquí algunas tardes. Y, bueno, un placer participar en esta reunión que ya se convirtió en una tradición. Y vamos a empezar, pues, eso con la presentación. Todo lo que no sabía sobre el metotrexato. Este título que conste que no lo he puesto yo. Sé que sabéis mucho del metotrexato. Es difícil contar cosas que no se sepan de este fármaco, que es un clásico y un pilar para el tratamiento de muchas enfermedades autoinflamatorias. Pero he intentado hacer una selección de pinceladas, de píldoras, de cosas que son interesantes o que igual está bien recordar. Empezaremos por el mecanismo de acción del metotrexato. Muy brevemente, solo recordaros que el metotrexato no tiene solo un efecto antiproliferativo, sino que también tiene un efecto antiinflamatorio a través de la adenosina. ¿Y cómo es eso? A la izquierda veis la parte que conocemos todos y nos acordamos todos de la parte más antiproliferativa a través de la síntesis de pirimidinas. Pero en la derecha podéis ver que también el uso de metotrexato incrementa los niveles de adenosina extracelular. ¿Y por qué digo eso? Porque esto se ha visto que es muy importante en la acción antiinflamatoria que tiene el metotrexato y en la inhibición de la apoptosis y de la quimiotaxis de los polimorfonucleares. Y no solo por eso, sino porque además se ha visto que tiene cierta relación con algunos de los efectos adversos que asociamos al metotrexato, como por ejemplo la astenia y las náuseas que a veces presentan algunos pacientes a las 24-48 horas de tomarse el metotrexato, se ha visto que podría estar relacionado con la unión de la adenosina en los receptores del sistema nervioso central. Y todavía más interesante desde mi punto de vista es que esto parece que se puede revertir. Se ha visto que la cafeína y también la teofilina en menor grado pueden interrumpir esta unión de la adenosina con su receptor a nivel del sistema nervioso central y hacer que esta astenia y que estas náuseas disminuyan. Si bien es cierto que también algunos autores dicen que podría ser que también disminuyera la eficacia del metotrexato. En cierto grado. Pasamos a las indicaciones. Como bien sabéis, el metotrexato tiene la peculiaridad de que en ficha técnica no son las mismas indicaciones los comprimidos que el fármaco en su cutáneo inyectado, inframuscular. Para la artritis psoriasica, para la psoriasis, para la artritis reumatoide y la artritis idiopática juvenil tenemos ambas formas de administración. Sin embargo, para la artritis reactiva en ficha técnica o el reiter solo tenemos los comprimidos y para la enfermedad inflamatoria intestinal, el crón en concreto, tenemos las formas subcutáneas. En realidad, esto es importante saberlo, pero también usamos muchísimo el metotrexato. Para nosotros en dermatología es un pilar como fármaco ahorrador de corticoides en muchísimas entidades autoinflamatorias e incluso algunas neoplásicas. Lo usamos muchísimo en la dermatitis atópica, en las morfeas, en muchas entidades como fármaco ahorrador de corticoides y lo mismo pasa en reumatología. Tanto es así que evidentemente el metotrexato está en las guías terapéuticas, recomendaciones internacionales y nacionales del tratamiento tanto de la psoriasis en placas como del artritis reumatoide como de la enfermedad de Crohn. Como veis aquí, en primera línea en la psoriasis, en la artritis soliásica periférica y en la artritis reumatoide y en la inducción y remisión del mantenimiento en la enfermedad de Crohn en las formas leves o moderadas. Y no solo en monoterapia, como bien ha comentado el doctor García Navarro, sino también en combinación con otros fármacos sistémicos, tanto en dermatología como en reumatología como en digestivo. En combinación sobre todo con fármacos biológicos y especialmente con antitnefes. Y esto es especialmente interesante y más utilizado en reumatología y en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que el uso concomitante de metotrexato influye sobre la fármaco cinética y la monogénicidad de estos fármacos biológicos, tanto en la artritis reumatoide como en la enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha visto que en algunos de estos fármacos como el adalimumab, el infleximab o el golimumab, puede reducir el aclaramiento de estos fármacos y disminuir la incidencia de aparición de anticuerpos antifármaco. Y esto es dosis dependiente, como veis aquí, es la proporción de anticuerpos antifármacos mucho más elevada en los pacientes que no reciben metotrexato comparado con los que sí reciben y esto disminuye según incrementa la dosis de metotrexato que reciben los pacientes. En estas revisiones, tanto reumatológicas como del mundo de la enfermedad inflamatoria intestinal, se demuestra a través el hecho de que el metotrexato reduce la monogénicidad y tiene un efecto sinérgico de alguna forma con el antitene. Pasamos al manejo y a la dosificación. No he entrado mucho en concreto en la eficacia porque me hubiera extendido mucho, pero sí que me ha parecido interesante hacer un poquito de revisión de realmente cuáles son las dosis de inicio, cuáles son las dosis de mantenimiento recomendadas según las guías y según los metanálisis. Empezamos por la dosificación, en este caso en solviasis, esta revisión muy bien hecha, publicada en el 2016, lo que dicen es que hay mucha variabilidad entre las publicaciones, en este caso del metotrexato oral, entre las dosis de inicio y los esquemas posológicos. En general, la dosis más utilizada es la de 15 miligramos, pero los esquemas de dosis en dermatología, hay algunos que dan una dosis única, dioral, mientras que clásicamente en dermatología, en muchas publicaciones, se había separado la dosis oral semanal en tres tomas separadas en 12 horas, que es lo que le llaman el esquema de Weinstein. Lo que sí que se ha observado es que las dosis de 25 miligramos en psoriasis son mucho más efectivas en monoterapia que las de 10 miligramos, evidentemente, y mucho más rápidas. Sin embargo, a veces acarrean mayor porcentaje de efectos adversos. Por lo tanto, como conclusiones, en dermatología, lo que se recomienda es hacer solo dosis de pruebas, es decir, hacer una dosis de testaje, solo en aquellos pacientes mayores o frágiles o bien con insuficiencia renal, pero en los demás se puede empezar con una dosis de entre 10 y 20 miligramos, normalmente recomendada la de 15 miligramos a la semana, como una dosis única, diensia oral o subcutánea, que luego hablaremos de esto. Y luego, si es necesario, a partir de las 12-16 semanas ir incrementando 5-10 miligramos a la semana hasta un máximo de 25 miligramos a la semana. Si con 25 miligramos a la semana pasadas las 16 semanas y llegadas hasta las 24 no se ha conseguido el objetivo terapéutico, no se debe seguir con el fármaco. Lo mismo pasa en la artritis reumatoide y la artritis psoriasica, que las dosis iniciales suelen ser entre 10 y 15 miligramos y se va incrementando cada dos semanas 5 miligramos hasta conseguir llegar a una dosis óptima, mínima óptima con los resultados adecuados. Hasta un máximo de dosis de 20-30 miligramos. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal, que en este caso estamos hablando de la dosificación subcutánea, es un poco diferente y se hace una inducción a la remisión con 25 miligramos a la semana subcutáneos y cuando se consigue la remisión se pasa a 15 o 20 miligramos por semana para el mantenimiento. En cuanto a la vía de administración, pues clásicamente en reumatología, en dermatología, no tanto así en digestivo, pero sí en dermatología y en reumatología se hablaba siempre de la administración oral. Sin embargo, gracias a estudios que se han realizado sobre todo en el ámbito de artritis reumatoide, se ha podido observar que el metodexato subcutáneo es significativamente más eficaz que el metodexato oral a la misma dosis. Conseguimos mejores respuestas con las mismas dosis y eso probablemente se debe a que, como veis aquí en la gráfica de la izquierda, el metodexato oral a partir de 15 miligramos parece que llega a una dosis plató que no puede superar a pesar de que incrementemos la dosis una concentración plató en sangre que sin embargo sí que podemos ir incrementando cuando lo hacemos con el metodexato subcutáneo. Por lo tanto, un porcentaje de pacientes podrían beneficiarse no solo por la comodidad de la administración sino por una mejor biodisponibilidad del fármaco y una mejor eficacia pasándolos de la administración oral a la subcutánea o empezando directamente con la subcutánea. Y en dermatología también tenemos recientemente desde el 2017 un estudio randomizado doble ciego con placebo de 52 semanas de metodexato subcutáneo en psoriasis en placa moderada grave que no teníamos hasta esta fecha. Vemos que la eficacia del metodexato es muy correcta un paso 50 del 66% a las 16 semanas que se mantiene en aquellos pacientes que lo consiguen y un perfil de seguridad muy parecido al que ya conocíamos con el metodexato oral con un porcentaje de eventos adversos en más de la mitad de los pacientes pero que en la mayoría de los casos son leves son infecciones superficiales o bien efectos adversos gastrointestinales leves. ¿Y qué pasa con el ácido fólico? Porque también ha habido mucha controversia con el uso del ácido fólico lo que se ha observado a raíz de distintos metanálisis es que el ácido fólico es beneficioso disminuye sobre todo los efectos gastrointestinales adversos del metodexato y a veces también podría mejorar los hematológicos sin disminuir la eficacia del metodexato siempre y cuando se den dosis de 5 miligramos al día una vez por semana máximo tres veces por semana y lo recomendado es hacerlo al día siguiente o dos días después de la administración del metodexato. Pasamos a las interacciones me ha parecido interesante resaltar este punto porque a veces nos olvidamos de las interacciones que tiene el metodexato y muchas de ellas son cruciales muy importantes son con fármacos que damos al día a día en nuestra práctica clínica antibióticos antiinflamatorios no esteroideos esto es especialmente importante para los reumatólogos que ellos lo saben de sobras pero también con la mercantil purina y con otros fármacos como podéis ver aquí las interacciones algunas de las interacciones farmacológicas más importantes son con los con los con los fármacos antiinflamatorios no esteroideales perdón por ejemplo con la endometacina pues aquí veis como hay un riesgo alto no se puede administrar es una una reacción una una interacción que se que se debe evitar porque puede incrementar la toxicidad hematológica y la gastrointestinal del metodexato lo mismo con el alocurinol aunque es menos frecuente el uso combinado y lo mismo sucede con la mercantil purina aunque porque parece que puede incrementar su biodisponibilidad aunque esta este riesgo todavía no se sabe hasta qué punto es significativo y el otro punto importante en este caso quizás positivo de la cafeína la teofilina que aunque ha sido controvertido porque algunos autores decían que podía disminuir el efecto del metodexato las últimas publicaciones abogan hacia un uso de este en aquellos pacientes que lo que comentábamos antes pueden tener ciertos efectos adversos de astenia gastrointestinales leves el día de la toma del metodexato o el día siguiente y parece como se observó en este estudio que hasta el 68% de los pacientes consiguen una mejoría tomando un café que tiene que incluir solo una una cucharadita y media de 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 cucharadas de café o bien en niños lo que están haciendo en algunos centros es dar lo equivalente en chocolate que serían ocho ocho pequeñas de una tableta de chocolate ocho porciones y se ve que esto ayuda a mejorar significativamente estos efectos adversos del metodexato y finalmente pasamos a la seguridad os conocéis ya todos bien los efectos adversos del metodexato y no y no entraré en detalle en todos ellos sabéis que los más frecuentes son los mucocutáneos y los gastrointestinales que los idiosincráticos como la toxicidad pulmonar y la pancitopenia son muy poco frecuentes que hay un alto porcentaje de pacientes que pueden presentar efectos adversos pero la mayoría de casos no son limitantes son leves y la mayoría de casos gastrointestinales y que la toxicidad lo que decíamos medular es muy baja es muy baja lo que yo sí que os quería comentar es lo que os he señalado aquí que es la toxicidad a nivel hepática y en concreto la toxicidad a largo plazo que es de la que se ha hablado mucho que es el tema de la fibrosis especialmente en el campo de la dermatología ¿por qué? porque clásicamente al menos en el mundo de la dermatología había una asociación entre metorexato y fibrosis hepática y que nos ha cuestionado durante mucho tiempo y esto nos limitaba su uso en pacientes con hepatopatía pero realmente es que nos basamos hasta hace poco en estudios realizados con biopsia con unas nes de pacientes muy bajas con gran variabilidad entre los estudios y en los cuales no había control de otros factores de riesgo para la fibrosis como por ejemplo la obesidad o la diabetes que son muy elevadas en la población de pacientes con psoriasis es cierto que el metorexato podría contribuir a la fibrosis hepática a través del estrés oxidativo de los hepatocitos pero esta contribución es difícil de cuantificar y seguramente en la psoriasis hay otros factores que predisponen a esta fibrosis hepática ¿por qué? porque en la psoriasis hay una alta prevalencia de hígado graso no alcohólico de obesidad hasta un 50% de los pacientes según las series pueden presentar obesidad diabetes y síndrome metabólico lo cual favorece también la aparición de hígado graso y de fibrosis y como veis en esta metanálisis se observa que los pacientes con psoriasis presentan mayor riesgo de hígado graso no alcohólico e incluso de cirrosis comparado con los pacientes con artritis psoriasica predominantemente y los pacientes con artritis reumatoide esto tiene sentido porque seguramente él o la paciente con psoriasis es un paciente más bien obeso lo que decíamos con comorbilidades con sobrepeso mientras que seguramente la mayoría de los pacientes o las pacientes con artritis reumatoide pues son pacientes de mediana edad más bien normopeso o delgadas ¿no? y quizás esta asociación que teníamos en dermatología de no dar más de 2 gramos acumulados de metotrexato por el riesgo de esta fibrosis hepática tiene que ver no tanto con el metotrexato sino también con el paciente subyacente al que le estamos dando este fármaco ¿no? y las publicaciones más recientes lo que dicen es eso que aunque seguramente el metotrexato incrementa el riesgo de fibrosis hepática no se puede demostrar que sean todos los pacientes y no por sí solo y que no hay una relación clara entre dosis dependiente y que seguramente hay otros factores de riesgo que influyen en este desarrollo de fibrosis y este tema nos ha interesado especialmente en el hospital de San Pau y es uno de los temas de mi tesis y lo que hemos hecho es un artículo que está ya en fase de publicación es ver si realmente la dosis acumulada de metotrexato se asociaba a fibrosis hepática en pacientes con psoriasis y esto lo hemos hecho utilizando la elastografía transitoria que es una herramienta como bien sabéis una invasiva que nos ayuda a ver la elasticidad y por lo tanto la fibrosis del hígado y esto lo hemos hecho junto con el hospital de Canruti hemos acumulado una N de 180 pacientes y lo que hemos visto realmente confirma los datos que ya se habían sospechado en en otros en revisiones y en otras metanálisis y es que estos pacientes la dosis acumulada del metotrexato per se per si sola no se asocia a más riesgo de fibrosis valorada con el Fibroscan sin embargo los pacientes que tienen diabetes a partir de 65 años y que tienen obesidad o sobrepeso por encima de 29 de BMI pueden asociar más riesgo de fibrosis en el caso de la diabetes por ejemplo el ratio de hasta 4 veces el riesgo de otros pacientes por lo tanto seguramente otros factores influyen mucho en este desarrollo de fibrosis hepática que nos ha preocupado tanto a los dermatólogos durante mucho tiempo por lo tanto y ya para acabar no me largo más he cambiado el título de la presentación y para mí el título es todo lo que ya sabíais porque ya lo sabíais o si os he podido aportar algo más pues encantada sobre el metotrexato y para mí lo más importante es eso el mecanismo de acción que es doble que no solo es el antiproliferativo que a veces también es el que nos da más miedo por la pacientopenia etcétera sino acordarnos de la adenosina de este efecto antiinflamatorio que tiene y que además también se puede asociar a algunos síntomas que podemos controlar sin efectos adversos las múltiples indicaciones que tiene que es un fármaco pivotal tanto en derma como en reuma como en digestivo como en muchas otras especialidades que lo podemos dar en monoterapia y en combinación que las publicaciones parece que apuntan a que es preferible una administración subcutánea que la oral por esta mejor biodisponibilidad acordarnos de las interacciones que pueden ser beneficiosas por ejemplo en el caso de la cafeína o perjudiciales como los los fármacos antiinflamatorios no esteroidales y bueno y acordarnos un poco del perfil de seguridad general que tiene que si lo conocemos bien lo podemos manejar y de que cada vez sabemos más cosas muchas gracias muy interesante la revisión la verdad que el tema de lo del café el chocolate creo que es una cosa que yo no tenía presente y que puede ayudar a pacientes que a veces puedan tener algún síntoma adverso de una manera fácil y es un tema interesante ya yo vi que en el estudio este que has presentado veo que la gente no se ha animado mucho a preguntar yo te quería hacer una pregunta con el tema del manejo analítico como lo enfocamos cuando hacemos analíticas cada cuánto tiempo la primera analítica cuando la mayoría de guías terapéuticas lo que dicen es que hay que hacer una analítica antes y luego hacer una analítica a las cuatro semanas más menos más menos una semana aproximadamente al mes del inicio del tratamiento que debe incluir hemograma perfil hepático y perfil renal sobre todo ¿vale? básicamente si luego si no hay alteraciones analíticas el paciente lo que dicen las guías es que cada tres, cuatro meses se le puede hacer una analítica y ir vigilando esto en las guías de dermatología en pacientes estables que llevan mucho tiempo con el metotrexato mucho tiempo me refiero años a veces no hace falta hacer las analíticas tan frecuentemente si las analíticas son correctas e incluso muchos autores abogan por hacerlas una vez al año es decir en pacientes que llevan uno o dos años con el tratamiento con metotrexato con buena tolerancia y no hay incremento de dosis se podría hacer las analíticas una vez al año cabe decir que por ejemplo el tema hepático hasta un tercio de los pacientes podrían no desarrollar transaminasas o sea no ver transaminasas y estar haciendo progresar a fibrosis aunque la fibrosis es rarísima pero o sea que es una ayuda sobre todo para ver cambios agudos y alteraciones pues hematológicas que son muy poco frecuentes sobre todo si se administra el ácido fólico o sea que las tenemos que hacer pero seguramente las guías irán cambiando y también abogarán pues para hacer pues fibroscan o escores como el FIP4 para para descartar el riesgo de fibrosis hepática perfecto pues pasamos ya a la gracias Eva a la